Transcripción por Antarctica Films Argentina Hola, bienvenido a este tu canal, aquí encontrarás las técnicas para perfeccionar tu estilo o desarrollarte desde cero, no importa que no sepas nada de dibujo, suscríbete al canal y dale click a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video, comenten los videos para participar en las rifas de gift cards, cada vez que lleguemos a un millar de suscriptores, sortearé la asesoría completa de tu proyecto Esto es... ¡Tú te bailé de ritmo! Aquí tenemos uno de los artículos más recurrentes, que son los lentes o anteojos y tenemos que tener en cuenta primero el boceto y luego el objeto Si el personaje en cuestión tuviera un tapabocas, tendríamos que considerar el rostro ya del personaje hecho y después taparle la boca Ok, aquí por ejemplo vamos a dibujar un teléfono Al contrario del silueteado, aquí tendremos el objeto frente al personaje pero esto porque es un encuadre muy utilizado en la televisión y en el cine Si se fijan está en contra de lo que es el silueteado que es que el objeto en cuestión está lejos de la silueta del personaje Un truco para poder hacer el silueteado correctamente es imagínense que el personaje con el objeto que esté trabajando si ustedes lo pintaran completamente de negro, como quieras entendería Ahora observen cómo es que sería en otro ángulo Este es mi primer boceto Si traté de dibujar el brazo, pero digamos que con un primer intento Ahorita ya está dibujado la mano y el objeto y ahora sí voy a hacer reaccionar el brazo correctamente Bueno, aquí tendría que ser un punto más expresivo y podemos hacer que el celular esté más visible Pero ya tenemos la idea de hasta dónde llegarían las manos De esta manera se entiende más e incluso se podría ver un poquito de lo que estuviera viendo el personaje en el celular A ver, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer con el torso del personaje? Ciertos encuadres tienen la intención de dar a entender que el personaje está haciendo en secreto algo Que otra persona lo está viendo sin que él se dé cuenta O cualquier situación Entonces este tiro que vamos a hacer Que el personaje está checando su celular Pero lo estamos viendo desde atrás sobre su hombro Puede dar la sensación de que otro personaje lo está viendo No sé si se han fijado de repente en CSI y ese tipo de cosas Cuando quieren enfatizar que están grabando a alguien Que está así O sea, bien notorio para la cámara Bien notorio para la cámara que está grabando Pero es poco natural la pose Pero ese tipo de escenas son para enfatizar Que lo que estás viendo Lo que está pasando Dentro de la trama Dentro de la trama se está grabando Y por ejemplo en CSI y ese tipo de programas de mentes criminales Eventualmente esa grabación se va a utilizar en contra del asesino Un saludo afectuoso para Yarian Cruz Martínez Joaquín Orona También para Eltoni Garratoni Para Pablo Tamés Saludos para Rácala Y saludos para Emptimer AC No olvides darle like a este video Si te sirvió la técnica que impartimos Y también no olvides darnos todas tus sugerencias ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y qué personaje quieres que dibujemos juntos? En la sección de ¿Cómo dibujar a? Y el que tenga más likes será el elegido Suscríbete a Curso Taller de Dibujo Y compártelo con tus amigos Recuerda hacernos tus comentarios Sobre lo que te gustaría seguir aprendiendo Si quieres volver a ver el mismo tema Pero con una técnica diferente También haznos tus comentarios Suscríbete a todas las redes sociales Que están en la cabecera del canal Sigue a Lius4U5 en todas las redes sociales Recuerda que cada mil suscriptores Estaremos rifando la asesoría completa para tu proyecto Y suscríbete a los demás canales Que tenemos para ti Con otras temáticas diferentes Ay no, es de papá